El primer momento para el chumestre, el minuto para el amor de ella, pasamos años de cuando te amé, hasta el momento hasta se lo sabía. El primer momento para el chumestre, el minuto para el amor de ella, pasamos años de cuando más fue, y hasta el lunes hasta se lo sabía. El primer momento para el chumestre, el minuto para el chumestre, el minuto para el לíur, el minuto para el chumestre, el minuto para el futuro, apostamos años de cuando más fue, el minuto para el chumestre, el minuto para el filíur, un minuto para el Que siempre van a ser la buscaría Ope, ope, con unas luces que ya es mi vida Quise, que siempre van a ser la buscaría Ope, ope, con unas luces que ya es mi vida Ope, 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 ope Ope, 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 ope ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!